Oshien, Rikud Magal, de Shaban el Kasyasi. Comenzamos en el sentido del Magal con pie derecho. Paso, paso, cha cha cha. Izquierda, paso, paso, cha cha cha. Primera vez. Abro, trango, tei mani derecho. Abro, trango, tei mani. Repito, principio. Paso, paso, cha cha cha. Paso, paso, cha cha cha. O sea, segunda vez. Media vuelta afuera, tei mani derecho. Media vuelta al centro, tei mani izquierdo. Tei mani, tei mani. Y esa fue toda la primera parte. Segunda parte, escribillo. Vuelta en el sentido del Magal hacia la derecha, entre el pie. Un, dos, tres. Tei mani izquierda atrás, repito. Un, dos, tres. Tei mani izquierda atrás. Entro al centro, pie derecho, brazo derecho. Cruzo derecho, cruzo izquierdo, cha cha por derecha. Bajando los brazos y quedo mirando afuera. Y ahora salgo con mi izquierda. Izquierdo, derecho, cha cha por la izquierda. Cuarto de vuelta para quedar en el sentido del Magal. Y repetir el estribillo. Vuelta derecha. Vuelta, dos y tres. Tei mani atrás. Vuelta, dos y tres. Tei mani atrás. De frente al centro. Charque derecha, desarmo. Charque izquierda, desarmo. Pivot. Y pivot. Última parte, sentido del Magal. A la derecha, abro, cruzo, tei mani. Abro, cruzo, tei mani. Izquierda, abro, cruzo, tei mani. Voy al centro del Magal con pie derecho. Cruzo, cruzo, paso, punto, paso. Y hacia atrás con la izquierda. Izquierda, derecha. Giro por la izquierda. Paso, punto, paso. Hasta quedar en el sentido del Magal. Paso, punto, paso. El discurso comienza nuevamente. Final. Quedo en la artesía hacia la derecha. Oshienu, Charon El-Kaslasi. La derecha, abro, cruzo, tei mani. 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 El amor es iré a nosotros, es iré a nosotros. El tiempo no es todo, no es nada. No me dañe, no me dañe, no me dañe. No me dañe, ni de tú, no me dañe, no me dañe. El amor es iré a nosotros. El amor es iré a nosotros. El alma en los árboles, Te desolamos, Los ángeles, los aras, Te agradecer a ti que tu te vayas. Te agradecer, a tu maravillas. No me cagolía de la chumbría Y el destino Pero yo será Yo será ¡Oh! El gancho de las clases Y el corazón volviéndose Y el corazón Tää que hay que enterrar ¡Gracias por ver el video!